Sobre todo por la visita de Reyes Maroto a la ciudad de Fuenlabrada, una ciudad que está comprometida con la educación de nuestros chicos y nuestras chicas, en donde quería conocer de primera mano precisamente la acción de gobierno en cuanto a medidas educativas que llevamos en Fuenlabrada, que tengo que decir como alcalde que somos un ejemplo de apuesta para que los chicos y las chicas tengan facilidades, tengan oportunidades y romper con esa barrera que ahora mismo se está generando también con la dificultad económica y unas ayudas donde hay un presupuesto municipal de cerca de 3 millones de euros en disposición de ayudas directas a unas ayudas prácticamente generalistas, donde van identificadas por renta y donde sí que me parece interesante que una persona como Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid venga a identificar ese modelo para trasladar o para intentar trasladar ese mensaje al Ayuntamiento de Madrid y también trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Un déficit que entendemos que una ciudad de trabajadores y trabajadoras como es Fuenlabrada necesitamos que nuestros chicos y chicas compitan en igualdad de condiciones con aquellos que tienen más renta. En definitiva, agradecer a Reyes que haya venido a Fuenlabrada a ver qué es lo que hacemos porque creo que ha tomado muy buena nota y para reivindicar en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacemos es fundamentalmente, tenemos una red de ayudas económicas de cero hasta la universidad, donde familias con cerca de 46.000 euros tienen ayudas directas por parte del Ayuntamiento. Es verdad que tienen más ayudas aquellos que tienen más necesidades económicas, evidentemente, pero como decía, afecta prácticamente al 90% de la población de Fuenlabrada, de los chicos y las chicas de Fuenlabrada. Por ejemplo, hablábamos de un proyecto donde pueden estudiar los chicos y las chicas de nuestra ciudad, inglés fundamentalmente, fuera de nuestras fronteras, financiados por el Ayuntamiento de la ciudad. Toda una red o toda una base de ayudas económicas que lo que pretende es que nuestros chicos y chicas estén en igualdad de condiciones para competir en un ámbito muy importante, que es la educación y que estén en las mejores condiciones para el día de mañana.